Hola mis amigos como están, hoy hablaremos sobre como será el capitulo numero 1 y 2, del señor de los cielos 8, espero que lo disfruten, así que pónganse cómodos y comencemos. La octava temporada del señor de los cielos, comenzaría remontándonos en el día en que Aurelio Casillas moriría en el coma en teoría, veríamos a todos muy tristes por su partida, pero Ismael iría a despedirse de su padre a solas, y en ese momento Aurelio volvería a reaccionar, así que Ismael llamaría a Laura rápidamente, y se daría cuenta de que está vivo, Laura le diría a Ismael que le avisen a todos, pero Ismael diría es mejor que no, Aurelio despertaría, y le diría a Ismael que cuanto tiempo ha pasado, y este le diría que ha estado en coma por muchos meses, Aurelio le diría está bien, Ismael le diría que pensaron que habías muerto, pero volviste a reaccionar, Aurelio le diría que es lo mejor, que finge su muerte, así como lo hizo el chacorta y el hiberto Casillas en el pasado, Ismael le diría de acuerdo, pero necesitas algún lugar para quedarte, Aurelio mencionaría que deben fingir su muerte para que todo el mundo deje de perseguirlo, y para que el cabo piense que esté muerto, para cuando se recupere, así puede matarlo sin que lo sospeche, Ismael mencionaría que pueden montar un funeral falso, ya que todos saben que ha muerto, Aurelio le diría si está bien, es perfecto, así que Ismael y Laura mandan a preparar el cajón de Aurelio, y ponerle oxígeno para que pueda respirar adentro del ataúd, mientras fingen el funeral de Aurelio Casillas, el cual es transmitido en todo el país por Uzcategui, todo el mundo cree la muerte de Aurelio Casillas, y en el anochecer, Ismael envía a un hombre de confianza, para que vaya a sacar a su padre del ataúd, ya que se va a quedar sin aire, así que va de inmediato rápidamente a sacarlo de allí, y es este momento el cual vemos en la escena del trailer, yendo a las camionetas rápidamente a sacar a Aurelio, mientras este despierta en el ataúd, porque ya se está quedando sin aire, este llegaría y lo sacaría de allí, Aurelio le daría las gracias y le daría pero es de traidor le mencionaría, pensaste que te vine a sacar, aún estás débil y voy a aprovechar para entregarte con los tondos, y nadie nunca va a saber donde te encuentras, Aurelio no podría hacer nada contra estos, que lo traicionan y capturan, este traidor le mencionaría a Ismael que llevó a Aurelio a un lugar seguro donde se estaría recuperando, Ismael le creería, pero Aurelio es llevado a un calabozo de máxima seguridad, Aurelio estaría furioso y desolado por lo que le ha hecho esta persona traidora, se lamentaría muchísimo por estar encerrado y sufriría malos tratos, mala alimentación, así como le sucedió alguna vez en la tercera temporada cuando estuvo encarcelado, y durante todo el transcurso de la séptima temporada, este se encontraría allí encerrado, mientras se enteraba que el cabo seguía perjudicando a toda su familia, y tratándolos de asesinar, la desesperación volvería a Aurelio una persona muy loca, Aurelio Casillas estaría desesperado por poder regresar, y nadie sabría que está encarcelado, ni en donde estaría, pero es aquí donde entraría la felina, la cual estuvo permaneciendo en las sombras todo este tiempo, volviéndose a rearmar y mejorar su organización, para poder vengarse del cabo, uno de sus contactos de las fuerzas armadas le diría que a que no sabe quien está encerrado y encarcelado, la felina le diría quien, este le diría que el mismísimo Aurelio Casillas, la felina no lo podría creer, así que trataría de comunicarse con Ismael para contarle sobre su padre, Ismael menciona, que él no sabía nada al respecto sobre él, desde que fue desenterrado, que le dijeron que se encontraba en un lugar recuperándose, la felina le diría que no es precisamente lo que le dijeron, Ismael mencionaría, así que tenemos un traidor en nuestra organización, y se encargaría de matarlo, la felina le diría que ella se encargara de sacarlo, y bueno pasan los días, y doña Alba es asesinada en teoría por el cabo, aunque sabemos que esta no ha muerto, ya que Ismael decidiría fingir su muerte, para que el cabo no le vuelva a hacer nada, mientras tanto Aurelio está encarcelado, volviéndose loco por no poder salir de allí, y el contacto de la felina, le hace alguna seña, de que es hora de escapar, entonces la felina ingeniaría un plan astuto para sacarlo de allí, empiezan a haber disturbios donde se encuentra Aurelio, y todos los reclusos salen de la cárcel, la puerta de Aurelio se abre, mientras escucha un gran tiroteo, y alguien se acerca a él, diciéndole, Aurelio, vinimos a sacarte de aquí, Aurelio confiaría en esa persona y escapa, y le pregunta que quien fue el que organizó esto para sacarlo, la felina aparecería y le diría yo fui Aurelio, Aurelio la vería y abrazaría y le daría las gracias, y le diría, pensaba que estabas muerta, la felina le diría no Aurelio, sobrevivimos a los balazos del cabo, Aurelio preguntaría no me digas que Mónica también, la felina le diría así es, pero desde esa vez se escondió para reorganizarse allá en Estados Unidos y no la he vuelto a ver, Aurelio diría mendiga Mónica, la felina le seguiría diciendo que pensó que él había muerto, Aurelio le diría que Ismael fingió su muerte, pero un traidor me entregó con los tondos, y no he sabido más nada de nadie en este tiempo, la felina le diría, ahora precisamente me entere que tu madre ha fallecido Aurelio, Aurelio se pondría triste y mencionaría, me puedes llevar al funeral, la felina menciona si Aurelio, te traje tu ropa para que te cambies, tengo el presentimiento de que el cabo querrá atacar a tu familia en el funeral, Aurelio diría yo también, así que partirían de inmediato hacia allá, la felina le daría unas pistolas a Aurelio clásicas que éste siempre poseía, y irían al funeral, ahora nos remontamos al funeral de Doña Alba, en el cual están todos al borde de la muerte, por no saber a quién es salvar de la familia Casillas con las dosis de la cura del fentanilo, Ismael estaría desesperado, y verían a unas camionetas llegar al lugar, realizando disparos, y un hombre alto bajaría con sombrero, no se lo podría ver muy bien por el reflejo del sol, pero mientras se va acercando más, podemos ver la llegada de Aurelio Casillas, reapareciendo ante toda su familia, estos no podrían creer lo que ven, veríamos a Aurelio sonriéndole a su familia, y así amigos terminaría este primer capítulo del señor de los cielos 8. El segundo capítulo comenzaríamos con la gran llegada de Aurelio al funeral de Doña Alba, Ismael le diría, al fin volviste viejo, Aurelio mencionaría así es, y menciona que deben salvar rápido a todos, vemos a otra persona interpretando al personaje de Amado Casillas, y Aurelio se reencontraría con su hermano y se darían un abrazo, llevan a todos al hospital y les salvan la vida a todos, Aurelio les diría que el cabo los ha estado derrotando poco a poco, y que deben hacer algo para acabar con este rápidamente, Rutila le diría y tú por qué fingiste tu muerte, en qué momento sucedió, Aurelio le diría eso fue una decisión mía, por poco y no la cuento, estuve encarcelado, mucho tiempo, sufriendo malos tratos, desesperación, por no saber si volvería a verlos a todos ustedes, y me llegaban informaciones sobre lo que estaba haciendo el cabo en contra de ustedes, Rutila y los demás se pondrían tristes al escuchar a Aurelio, Aurelio mencionaría pero gracias a la felina pude escapar de ese maldito infierno, y bueno, Ismael mató al traidor que me mandó a encerrar a ese lugar, y a todos sus cómplices, así que bueno, de ahora en más, debemos reorganizarnos nuevamente, y mencionan todos así es, y tenemos que acabar con el cabo. Luego de esto, Aurelio se reencontraría con su hijo Isidro y con el hijo de Rutila, y con cada miembro de su familia tendría su momento de reencuentro, y luego tendrían una reunión entre todos para saber cómo operar el cartel de ahora en adelante, la felina también formaría parte del nuevo plan de Aurelio y su organización, la felina también le contaría a todos los presentes en la reunión, sobre Mónica, que aún sigue viva, y que no la ha vuelto a ver desde que se salvaron de los balazos del cabo, él no pudo acabar con nosotras mencionaría, y bueno, acá recordemos que el cabo en algún momento mencionó que estaba en duda si las había asesinado, y bueno le preguntarían a la felina, y donde está Mónica, la felina le diría que se encuentra en Estados Unidos, operando en las sombras, pero le dijo algo la última vez que la vio, que cuando sea el momento regresara, así que Isidro se pondría contento de saber que su madre está viva, Aurelio le diría que está sorprendido y que es una gran sorpresa saber que están vivas, y que se una para vencer al cabo, la felina le diría así es, ese maldito me las va a pagar, Ismael le diría, es larga la fila para los que queremos matar al cabo. Y todos se reirían. Mientras tanto el cabo está reclutando nuevos hombres, ya que ha perdido muchos por el último ataque provocado a los casillas, y también buscaría un nuevo socio, con un gran poder en su cartel, igual que el de los casillas, y del cabo, este le diría que deben reunirse pronto, el cabo le diría está bien. Por otra parte Aurelio sigue en reunión con todos, mencionando que se tiene que ir para Colombia a supervisar la producción de coca y garantizar un mayor suministro para poder hacer crecer el cartel de los casillas, Ismael le menciona a su padre que quiere ir junto con él y menciona de acuerdo, Amado se queda en Colombia junto con Rutila, y los demás, Aurelio se despide de Corina y menciona que cuando regrese tendrán su tiempo a solas y se retira, la felina también se dirige a Colombia, así que parten todos juntos para allá, mientras tanto el cabo se reúne con su nuevo socio, el cual le menciona que debe ir a Colombia, a buscar nuevos proveedores, ya que su organización se encuentra muy débil, y debe aumentar la producción, así que el cabo también se dirige hacia allí. Y así amigos acabaría este segundo capítulo de la octava temporada del señor de los cielos, el cual nos deja con la sorpresa de que tanto Aurelio, como el cabo se dirigen a Colombia, sin saber nada el uno del otro aún, así que pronto se enfrentarán y tendremos mucha acción, esperemos que así transcurra en la serie cuando salga, y bueno, nos vemos en la próxima, hasta pronto y saludos.